Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a este nuevo video Y bueno pues en esta ocasión les traigo lo que sirve el arribe de Chillville De nivel 1 al 100 y más combate En la segunda parte del video que subí ayer de lo que sirve el hebrinto invernal Dije que si ese video llegaba a 500 me gusta En menos de 24 horas iba a conseguir a Chillville Y bueno pues hice todo lo posible Y aquí ya lo estoy consiguiendo para que estén viendo Que bueno pues ya lo he conseguido Ya se fue directamente a la Torre Nidal Dos días, dos horas para que termine de eclosión Pero ya saben que voy a pagar las 50 gemas Si me sale con un espacio de runa Solo voy a pagar dos para que tenga dos Porque si me sale no voy a tener jamás suficiente Así que pago aquí las gemas Perfecto me ha salido con dos espacios El tercero lo voy a pagar aunque me quede sin gemas Pero bueno En la descripción del video está la aplicación de Quad Para que se lo instale en su dispositivo móvil Android e iOS La vinculan con su cuenta de Facebook Y ponen mi código de invitación Ya saben chicos apoyen el video con su me gusta Que me ayudaría muchísimo Y si quieren hacer un saludo para la próxima review Este video de Chillville estará publicado en mi página de Facebook Para que leen me gusta, comenten y compartan la publicación De Chillville desde mi página de Facebook Para hacer saludos para otra review Y bueno pues al final del video Voy a mandar los saludos que tengo pendiente De los videos que publico en mi página de Facebook Y bueno pues sin más nada Aquí les dejo con el review de Chillville De nivel 1 al 100 Más combate ¡Gracias! 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 Bueno chicos estoy en la parte final De lo que sería el video de Chillville De nivel 1 al 100 más combates Espero que el video les haya gustado Y ya saben que los combates Lo busco un poquito complicado Para que el video se haga más interesante Y bueno pues estoy en mi página de Facebook Donde voy a enviar saludos A las personas que han compartido Y han comentado básicamente El video de Willcap que publiqué El 20 de diciembre Y bueno pues veo que ha tenido Un gran apoyo Más de 100 me gusta Más de 30 comentarios Y más de 50 compartidos Ya saben que si quieren darse un saludo Este video de Chillville Estará publicado Estará así como este En publicación marcada O si hay O si hay algo otro video De así de mis reviews Con publicación marcada Ustedes solo le dan me gusta Comentan y comparten la publicación Para hacer saludos para otro review Pero el video de Chillville También estará publicado Por si quieren compartirlo Y bueno pues también comentar Y bueno pues sin más nada Voy a mandar los saludos A las personas que han compartido Un saludo para Marta Julia de la Torres Un saludo para Marta que compartió Tres veces el video Cuatro veces Un saludo para Juan de Sus Vega Moreno Un saludo para Tomás Garín Un saludo para Frajer Bello Un saludo para Leso Silva Un saludo para Cristopher Mendoza Un saludo para Barayan Antonio Herrera Un saludo para Nofre Gregorio Pérez Luis Un saludo para Rubén Lewandowski Un saludo para Jonathan Slava López Un saludo para J.U.S.C.R.T. Un saludo para Yuri Antonia Espinosa Un saludo para Exxon Regio Regio perdón Un saludo para Eduardo Maquera Un saludo para Jairo Martínez Un saludo para Juan Carlos Renquifo Morales Un saludo para Oción Salazar Un saludo para Wilmer Rodríguez Un saludo para Alan César Daniel Polidorin Un saludo para Brau Barrera Un saludo para Brau Un saludo para Miguel Ángel Gurtado Vargas Un saludo para Axel Beramending Un saludo para Rodríguez Muñoz Stim Y pues voy a mandar Saludos a las personas Que han comentado Que pues 32 comentarios Pues voy a mandar Saludos a todas Las personas Que han comentado Un saludo para Luis U. Antonio Un saludo para Rodríguez Muñoz Stim Un saludo para Iván Ezequiel Oberti Un saludo para Tobar J.J. Miller Un saludo para Miguel A. Ricra Díaz Un saludo para Israel Alonso Un saludo para Alexis Quero Un saludo para Alan Un saludo para Exxon Un saludo para Maximo Un saludo para Fernando Un saludo para Agbel Un saludo para Hugo Torres Un saludo para Owen Fox Un saludo para Diosdado Un saludo para Carlos Un saludo para Jefferson Un saludo para Dylan Un saludo para Giancarlo Un saludo para José Isaías Un saludo para Margin Harald Un saludo para J.V. Un saludo para Ignacio Un saludo para Pepe Morán Un saludo para Matías Un saludo para Z.V. Un saludo para Barraulio Un saludo para Marta Un saludo para Anthony Y bueno pues espero que el video les haya gustado no olviden darle me gusta compartir la publicación en mi página de Facebook si quieren hacer un saludo para otra review instalarse la aplicación de WAF en tu dispositivo móvil la vinculas con tu cuenta de Facebook y pones mi código de invitación que le igual sea en la descripción del video no olviden suscribirse para estar al tanto de todo lo adicionado con Monster Legend yo soy Joker Gaming y nos vemos el próximo video adiós y nos vemos